¡Si! ¡Si, mi chico! ¡Ey! ¡Era! Pedíame... ¡¿Eres parecido también?! ¡No, no, no! ¡Está, está mal! ¡Okey! ¡Si! Me pasa por el chico ¡Eres un malo que está pegadando al griego! ¡Al huevo! ¡Por fin! ¡Ja, ja, ja. ¡Ey! 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 ¡Ey ¡y! ¡Sí! Me agranda un poco de shupo 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 de shupo. ¡Habé! Otro, otro Otro ¿Ya no se les ha dicho el piso? ¿Cuál es su nombre? ¿La parka para caminar sus nombres? ¿Lahú? ¿El piso para caminar sus nombres? ¿El piso para caminar sus nombres? El piso para caminar sus nombres ¿Y el piso para caminar sus nombres? ¿Más? ¿Más? ¿El piso para caminar sus nombres? Otra más ¿Qué se puede poder caminar con el piso rompecón ¿No es el piso? ¡Suscríbete al canal!